La historia del bloque anterior, efectivamente, y bien diferente a lo que son el perfil de las historias que salen de los establecimientos carcelarios. Les recuerdo, tiene 12 títulos ya en la producción literaria de este equipo, y dos de ellos ya están registrados en la Biblioteca Nacional. Bueno, reflexiones finales, estimados Graciano. Bueno, yo creo que hay una frase que dijo nuestro invitado Camilo cuando hablaba de los que estaban mirando la televisión en ese momento y sentían que podían tener la libertad de volar a través de las rejas y demás, y comparado con la situación de los presos. Y yo pensaba, ¿cuánta gente está presa estando en libertad, presa de sus vicios, presa de su vanidad, de las cosas que lo alejan de lo importante? ¿Y cuánta gente, y hoy lo descubrimos, que está libre? No es de ahora, porque siempre ha habido gente que estando presa se siente libre, y este camino de la literatura, este camino de buscar adentro de unos mismos esas respuestas a los grandes temas de la vida, en este caso a través de cuentos infantiles, son una forma de ejercer la libertad, y quizás también sea una forma de preparación para una nueva vida, porque así como Camilo nació a una nueva vida luego de la muerte, en ese caso muerte real, bueno, todos podemos experimentar en un momento de nuestra vida una muerte de lo negativo que tenemos adentro de nosotros, y bueno, y empezar un camino distinto. Esa oportunidad la tenemos todos, y no es que tenemos que esperar a que nos la den, la tenemos que ganar nosotros. Pepe. Una linda historia para terminar esta semana, y también estaba pensando, y dejame ser ingenuo, no solamente en el adentro, que sí, obviamente siempre hablábamos, y seguramente esos minutos sirvieron, y de mucho, sino en lo que puede llegar a pasar con alguien que tentado por un camino más fácil, haya mirado estos minutos de nuestro invitado hoy en televisión, y diga, bueno, se sienta conmovido por lo que él ha dicho, y por ese dolor de no estar cerca de sus hijos. Estoy pensando en un padre que se hace pie a punto. De todo el dolor que puede evitar. Exacto, todo el dolor que puede evitar. Y sobre todo a las víctimas de lo que sería su potencial acto delictivo, ¿no? No tengo nada para decir, lo dijiste vos. Sí, porque tampoco las cosas como son. Totalmente. Pero. Creo que hay mucha gente que está hoy en la cárcel esperando un puente con el afuera, en este caso la escribana fue un puente, y creo que de eso se trata, de tender más puentes, de crear más herramientas, y creo que este segundo tema está muy concatenado con el primero, ¿no? Gabriel decía al principio de la nota, la violencia no genera más violencia, el miedo genera más miedo. Creo que el camino está por este lado. Ratifico que el miedo no es la forma. Alfredo. Yo me inclino a pensar nuevamente en que todos somos recuperables de lo que sea, y todos pueden tener una segunda oportunidad. O sea, creo que el sistema carcelario nuestro no facilita eso, y que estas situaciones son excepcionales. Tenemos que hacer que estas situaciones sean la norma y no la excepción. Bien, Alfredo. Perdón, Ale. No, pero está bien que hayas dicho, Alfredo, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Justamente, porque si bien es un caso muy inspirador, también no debemos engañarnos. Es muy excepcional. Y desde la perspectiva institucional, un poco lo decía Pablo también, necesitamos que eso sea lo natural. En todo caso, recuerdo lo que dijo Parodi el otro día, la mirada del otro. Siempre es importante el otro. ¿Qué tanto ocupa el otro? Un espacio en voz, se trata de una oportunidad. Y lo que pide Camilo es lo que se supone que tiene que dar el patronato de liberados. ¿En qué está eso? Es un tema que aún nos queda como asignatura pendiente. Bien. El 65% de los que son liberados reinciden. Esa es la realidad. La Dirección Nacional de Asistencia al Liberado, lo que era antiguamente el patronato, lo que puede hacer es poco y nada por los recursos que tiene. ¿300 mil pesos o no? No, 350 mil... Un poquito más de 300 mil. Algo así, algo así. No, dólares, perdón, no pesos. Dólares. Son dólares. Que es lo mismo que... Son mil dólares. Mirá, mucho menos que eso se está pidiendo en esta oportunidad. Es una sede, un local donde puedan trabajar y reunirse. Materiales acrílicos, pintura acrílica y MDF. Ni siquiera pino, madera, MDF. En fin, estoy seguro que... Y algún editorial que por ahí también le sirva poder trabajar y ser parte de esto. Y no que sea una editorial extranjera, ¿no? Como ocurrió con esta primera publicación. Pero bueno, ojalá sirva para algo todo esto. Que tengan un excelente fin de semana, compañeros. Y todos del otro lado de la pantalla. Chau, chau. Chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Victoria? Buen fin de semana para vos también. Bueno, muchas gracias.